En el cielo Hey Claro Júdame la suerte Hey Y se le va a ir avanzando Pesca la suerte Mucho Cuenta Hey Claro Recuerdas el juramento Que hicimos asesinos Desde el día cambiado Solo me quedo en recuerdo De aquella noche sin negocio Donde me hiciste tu amor Desde el día cambiado Solo me quedo en recuerdo De aquella noche sin negocio Donde me hiciste tu amor Sigo esperando Para decirte cosas muy bellas No vengas por el día de hoy Esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito Porque siento más débil a mí Paso las noches sin negocio Esperando que no me hiciste Se va a ser para mí Se va a ser para mí Paso las noches sin negocio Esperando que no me hiciste Se va a ser para mí Se va a ser para mí Ay, ay, ay Ay, cuando me empachan Yo te encuentro Nunca te olvides No te olvides de mi cariño Por lo que me empachan yo de tu lado No te olvides de mi cariño Por lo que me empachan yo de tu lado No te olvides de mi cariño De ese amor en común es sincero Ay, nunca lo respondiste De ese amor en común es sincero Ay, nunca lo respondiste looking Sí, 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 sí Salud, salud Papeles, tan solo papeles, ay me asusté Papeles, tan solo papeles, ay me asusté Somos arte de la vida, sin fuego, muy ilusionado De la vida, de nuestro patrimonio Hoy me pides que te olvide, que quede tu libertad Perdóname por ser franco, y decir si es la verdad Ya lo muestra fracasado, fue por culpa de los dos Ya no quiero la verdad, que no quiero libertad No quiero la verdad, que no quiero la verdad